Música Hola que tal amigos de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Gio y bueno les traigo un juego bastante interesante Que originalmente es de IOS que es Aguinator de Gini Que la verdad que esta muy bueno este juego Y ahora lo traieron en una página web que ahora puedes jugar aquí completamente en línea De una manera fácil y sencilla y es un juego muy pero que es muy divertido y adictivo El juego trata de que este genio tiene que adivinar un personaje que tu estes pensando O sea un personaje, marca de ropa, algún personaje de alguna caja de cereal, lo que sea Y simplemente a través de pistas se te va preguntando hasta que te da el resultado Es muy muy celtero y casi siempre adivina lo que estas pensando La verdad que este es el juego del diablo como digo yo Porque siempre adivina lo que estas pensando Así que vamos a hacer una prueba aquí rápidamente Y vamos a jugar un poco Como pueden apreciar aquí cuando entras a la página Te dice las últimas 10 partidas Y toda digamos la que ha adivinado este genio Así que vamos a picar aquí donde dice jugar Y bueno ya saben que en la descripción de este video Te dejo el link para que vayas a entrar a esta página y puedas jugar Vamos aquí rápidamente te va a pedir esta información El apodo pues Gio, la edad pues 31 Y obviamente pues este hombre Le picamos aquí y le damos jugar Bien, lo primero que vamos a hacer es Vamos a pensar en un personaje Puede ser Goku, un Pokémon, una marca Lo que ustedes deseen La verdad que entre más difícil sea y más raro sea el personaje Mucho más divertido a ver si lo adivino o no La verdad he puesto de todo y siempre la adivina Así que vamos a pensar en el personaje de Chocolate Abuelita Así que vamos a pensar en ese personaje Y simplemente vamos aquí a responder las preguntas Aquí es la primera pregunta ¿Ese personaje ha sido exitoso? Entonces pues si Le picamos aquí ¿Su personaje es cantante? No Eh, actor, no Eh, deporte, no Eh, es famoso gracias al internet Probablemente Eh, sí Eh, no lo sé Sí No No Su personaje vive, no No Bueno, no lo sé Sí 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 Su personaje es un modelo Probablemente Sí es un modelo de la marca No 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 Sí Aquí como pueden apreciar ya llegó al punto de la comida Entonces pues Es Se va acercando más, ¿no? Sí 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 Venme a la cara de aquí Del personaje Que se ve así como que ya está adivinando Aquí dice que su personaje tiene pelo blanco Obviamente Pues Jackie lo adivinó, ¿no? Jackie sabe Eh, sí Y como pueden ver aquí dice exactamente De dónde salió el personaje La verdad es sorprendente Y obviamente pues le ponemos que sí Y aquí te dice cuántas veces lo han jugado Y cuánto fue la última vez que se jugó La verdad que está Muy bueno Así que vamos a jugar otro Rápidamente Para que vean que realmente Todo lo adivina Así que vamos a pensar en otro personaje Vamos a pensar en un personaje Que no sea muy fácil Por ejemplo Si pensamos en un Pokémon Pues obviamente pues Este Pone si está relacionado con Algún mundo de Pokémon Y ahí automáticamente lo sabe Eh Vamos a pensar en Vamos a pensar en Juan Gabriel Vamos a pensar rápidamente Es mujer Bueno Vamos a poner que no Vamos a Mexicano Sí Más de 50 años Pues yo digo que sí Su personaje es actor cómico No Ha fallecido Que yo sepa No Sí No Que yo sepa Sí No Y miren Este lo sacó Rapidísimo Mis amigos La verdad que está Muy chido este juego Así que te recomiendo Que cheques Esta página Porque está muy divertido Así que nada mis amigos Espero les haya gustado La verdad que se me hizo curioso Tener este juego Aquí en línea La verdad siempre Ha estado para iOS Y costaba dinero Bueno pues lo puedes jugar Completamente gratis Y es muy divertido Así que nada mis amigos Like y favoritos Suscríbete al canal Si no lo has hecho Checa la descripción De este video Tenemos todos los links Para ustedes Y también como puedes Llegar a esta página Así que nada mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye